En primer lugar, buenos días. Yo creo que el equipo llega en buenas condiciones, a pesar de que evidentemente algunos futbolistas pueden notar el cansancio físico, el cambio, sobre todo el cambio de hábito, el cambio de hábito a la hora de preparar como semana natural, que siempre trillábamos mucho los partidos y ahora en menos tiempo tienes que dar más información y a ver cómo se procesa. Pero en cualquier caso yo creo que el equipo llega en buenas condiciones, más allá de las bajas que tengamos por resanción o lesión. ¿Las de sanción las conocemos? Bueno, tenemos la duda de Josema y de Alex. A ver lo que me dicen con Alex Melgar, cómo está. Bueno, es que Alex tiene un problema en el tobillo desde su primer gol, desde su debut contra el San Fernando, lo ha ido arrastrando y lo ha ido a más. Ha jugado algunos minutos después, pero nunca ha estado bien en el apoyo y demás. Pero parece ser que ya han dado con la tela los fisios y va mucho mejor. Entonces yo creo que a lo mejor sí puede ser que esté convocado. Pero nos esperaremos sobre todo a la evolución entre hoy y mañana. A ver qué nos dicen los servicios médicos, qué nos dicen Arturo y su equipo. Ya que estamos hablando de Alex, tengo que preguntarte por su renovación con el Real Galicia dos años o más, si lo que ha podido mostrar, estando lesionado, después de ese debut contra el San Fernando, es lo que hemos visto y lo que le ha abrigado su renovación, ¿cuánto puede dar a Alex Melgar a la Galicia? Bueno, al final el fútbol también son rachas de estado, se ha encontrado así con esas posibilidades de meter el gol. Es verdad que después hay que meterla. O sea, él la ha tenido y la ha metido, pero no nos podemos ver lo que es un chaval joven. Es un chaval sobre todo que está empezando en esto, que cuando yo lo recluté para las filas, en este caso del Real Murcia, yo me entero que está jugando en el Esparragal porque ya lo conocía. Anteriormente hay una historia muy graciosa. Yo le di, él vino a probar cuando sale de juvenil división de honor al Churra y yo no cuento con él. Pero no cuento con él y le explico el porqué. Todas las cosas que dos años después el tiempo me dio la razón y me dice, oye, Adrián, ¿qué razón tenía? Y en ese momento, pues lo que no quiero es que caiga en esos posibles errores porque condiciones, pues si te digo que no tiene, te estaría mintiendo. Tiene todas las condiciones del mundo, pero tiene que ordenar su fútbol. Tiene que ordenar su fútbol, por lo tanto es un futbolista que tiene mucha proyección. Todavía es un futbolista con mucho que aprender, pero tiene mucha proyección y mucho talento. ¿Qué partido esperas con Fernando Benítez? Pues la verdad que es complejo. Todos los partidos de este tipo, como el Don Benito y demás, son partidos muy difíciles. Que yo creo que es un tipo de partido donde nosotros tenemos que examinarnos, donde tenemos que examinarnos porque a lo mejor se pueden dar unas circunstancias que no son las más adecuadas para lo que nosotros venimos desarrollando y a ver si somos camaleónicos a la hora de entender el partido para poder traer a los tres puntos. Por lo tanto, es un partido muy difícil y que puede ser un punto de inflexión para nosotros positivo. En los últimos partidos has señalado que uno de los principales problemas del equipo la falta de cerrar los partidos contra el Talavera en la cooperación, contra el Talavera en la semana pasada. ¿Cómo se puede trabajar en ese aspecto? Y si crees que eso es precisamente una de las cosas que más le falta al equipo para ganar esa madurez, porque se le pueden ir puntos en la parte tan igualada. A mí lo que más me preocupa es generar situaciones de gol y nosotros las estamos generando. Y además las estamos generando más cuando tenemos el control del partido que en situaciones donde hay espacio a la espalda. No sé si me estoy explicando. Entonces, trabajar en qué situaciones nos está costando tener opciones de gol. ¿Cómo trabajarlo? Pues, evidentemente, a mí siempre me gusta empezar de lo sencillo a lo complejo. De lo simple a lo compuesto. Y a partir de ahí vamos trillando un poco todo lo que nos puede faltar. Pero lo mejor y lo más importante es que en las situaciones más complejas sí que somos capaces de obtener muchas situaciones. No hemos centrado tanto en eso que somos capaces de obtener situaciones de gol. Pero en el fútbol muchas veces no se puede atacar de una manera, hay que atacar de otra. Cuando te cierran por dentro hay que ir por fuera, cuando te cierran por fuera hay que ir por dentro. Entonces, nos falta detectar en qué momento tenemos que atacar de una forma o de otra para ser un equipo, por qué no decirlo, más completo o mucho más completo. Y ya para terminar, a ver, crear situaciones de gol. Si el equipo las crea, falta a lo mejor ese punto para decidir. La otra portería, la de Murcia, no recibe goles. Es una de las virtudes por lo que se está consiguiendo, tanto cinco victorias y un empate en los últimos partidos. ¿Este Real Murcia consigue esto por cómo está el equipo, por el sistema de juego, por cómo lo podrías explicar? Yo creo que hemos adquirido unos mecanismos defensivos que no han generado la posibilidad de defender de una forma mucho más ordenada. A nivel colectivo, empezando, pero cuando yo creo que hemos mejorado en defensa, hemos mejorado mucho también en la defensa de la gente adelantada. O sea, y después también, al atacar mejor, al atacar nosotros mejor, no perder el balón, o perderlo en situaciones donde podemos hacer una traspérdida, o perderlo en situaciones donde no hay contra, no se ha hecho que defendamos mucho mejor. Es decir, al final el fútbol es un global de todo. Al atacar mejor, no le damos tantas opciones, al contrario, como sucedía en tiempo atrás. Es decir, yo creo que hemos mejorado con balón y al mejorar con balón, pues defensivamente siempre estamos más ubicados, más colocados con las vigilancias, no da tiempo a hacerlas, no perdemos el balón con una facilidad como anteriormente sucedía. El otro día jugábamos con cuatro y yo creo que el equipo también, tuvimos parte de tiempo, jugábamos con cuatro y el equipo ha seguido defendiendo incluso mejor en ese momento que con tres. Por lo tanto, es lo que le estuve diciendo, que no es tan importante el esquema como si los comportamientos que tengamos que tener, dónde perder el balón o dónde se puede permitir perder la posesión. Ahí es donde está la clave, ahí es donde radica la clave. Evidentemente, hemos trabajado con muchísimos conceptos defensivos que ahora mismo están saliendo, que ahora mismo están saliendo bien, pero no podemos relajarnos. Es que lo que nos va a dar de comer, no conozco a ningún equipo que no esté arriba que no defienda bien. No conozco a ningún equipo. Es decir, todos los equipos que están arriba, todos, en segunda B, en segunda, en Champions, en primera, todos defienden bien. Absolutamente todos. Si tú no defiendes bien, están muertos. O sea, eso es una cosa evidente y cuando se puede defender bien con la pelota, se puede defender bien en campo contrario, se puede defender bien tras pérdida, se puede defender en presión, en bloque bajo, equipos que se meten abajo, pero tienes que tener lo que hagas, tienes que hacerlo bien, porque si no, están muertos. Entonces, eso sí que es lo que nos va a dar de comer más allá de las situaciones en las que podamos fallar en ataque. Si defensivamente estamos bien, vamos a ser un equipo fiable. ¿Y por la victoria contra el Don Benito? Claro. Pero el Don Benito y contra el Manchester United. Con nuestras armas siempre vamos a intentar salir a ganar. Siempre, absolutamente siempre. Partidos como el de Copa Federación del otro día, le da la oportunidad a gente, como tú decías, que tiene menos cargas de minutos. No sé si el rendimiento de algunos jugadores del otro día puede servir para verlos más sobre inicio o entre otros minutos. Pues tendremos que buscarle el momento ideal para hacerle no fracasar. O sea, es decir, que tengan su escenario idílico para jugar y desenvolver su faceta futbolística. No sé si me estoy explicando, porque a lo mejor hay partidos que no son para un tipo de futbolista y de repente hoy están aquí y cuando lo vean tres veces van a empezar a, perdóname la expresión, a rajarlos. Entonces mi idea es que todo el futbolista que tenga, pues que dé su máximo nivel y que sea lo más valorado posible por sus propios compañeros, por el cuerpo técnico y por todo el mundo en general, toda la opinión pública. Entonces, es posible que haya en Dominito, claro. Claro que es posible que haya alguna sorpresa o varias. Lo que digo, yo al final confío en un grupo de futbolistas más que en un once idílico solamente. No confío en un once idílico porque necesitas de la plantilla.